Máxima estación Juramento Máxima estación Juramento Estación Juramento Máxima estación José Hernández Estación José Hernández Próxima estación Olleros Estación Olleros Próxima estación Carranza Combinación con el ferrocarril San Martín Estación Carranza Próxima estación Pagano Combinación con el ferrocarril San Martín Estación Pagano Próxima estación Clasitalia Próxima estación Scalabini Ortiz Estación Scalabini Ortiz Próxima estación Burmes Estación Burmes Próxima estación Agüero Estación Agüero Próxima estación Pueyrredón Próxima estación useless Escenso por el lado derecho Estación Pueyrredón Arredón